Este año los relevamientos menores se llevaron adelante en 15 clubes de los 29 que conforman la Liga Infantil de los Barrios. A nivel nutricional nos hablan de que hay una alteración o un déficit nutricional en un 20% en el momento en el cual se desarrolló el relevamiento. De ese 20, el 15 tiene problemas de aumento de peso, o sea, sobrepeso u obesidad. Y también detectamos, a partir de relacionar la talla con los percentilos, de acuerdo a cómo recomienda la Organización Mundial de la Salud, casos de desnutrición que llegan casi a un 10% en toda la población de menores de 18 años de la Liga. Que se relevaron casi 600 personas, 600 menores. Entonces es un buen número, una buena muestra, por así decirlo, para poder estimar algunos resultados de la población de Santa Fe. Vos recién mencionabas que hay muchos clubes que tienen que ir a un centro de salud determinado. ¿Digo, falta infraestructura en salud en este relevamiento? ¿Que haya más centros de salud para albergar a más clubes? Sí, mirá, ahí hay una controversia, podríamos decir. La Liga o los clubes de la Liga surgen por ausencia o falta o déficit de clubes o instituciones deportivas que brinden espacios de acceso al deporte. Nosotros consideramos que a la hora de abordar la salud, no podemos desconocer que en cada uno de los barrios de la Ciudad de Santa Fe, por las características que tiene la provincia y en la región de nuestro país sería, hay muchos centros de salud. La Ciudad de Santa Fe tiene alrededor de 50 centros de salud, es decir, que en cada barrio popular hay un centro de salud. La idea que nosotros queremos un poco, o nuestra bandera desde el punto de vista de la salud, es que el club sea considerado una puerta de acceso al sistema de salud, una relación entre la comunidad y el centro de salud, ya sean sus trabajadores, sus trabajadoras o la institución como tal. Eso nos parece muy importante. Y después, en este concepto que tenemos de salud, es un concepto integral, un concepto amplio. Por ejemplo, más allá de los números que pueden parecer importantes o no, en cuestiones nutricionales, también a nosotros nos parece importante, por ejemplo, considerar que en muy pocos clubes de los que participan en la Liga Infantil o Barrio, por ejemplo, hay un baño, para que los chicos, las chicas que participan, después de la práctica o durante la jornada de los domingos puedan ir a un baño. Algo tan simple como eso es deficitario en nuestros clubes. Y es un poco por lo que tratamos de discutir y luchar, y creemos que es parte de una lucha desde el punto de vista de la salud.